Vamos a inmortalizar este momento, como se hace un pinche, pinche mexicano, pinche Sabedata para utilizar este puto jailbreak masticore para cargar juegos de play 2 en formato iso, cosa que luego la gente dice, no, no, es que es mejor tener una play 2, yo tengo dos play 2 en la mochila, me dicen algunos todos. A ver, obviamente necesitamos una play 4 pirata, si no tienes dinero y no puedes comprarte la aplicación esta que vale 49 dólares, que ya hemos visto también en vídeos anteriores como se hace con Save Wizard, yo no recomiendo para nada que se gaste nadie 49 dólares, lo suyo es pillar un amigo o algún día yo os hago uno, pero como digo, vamos a dar un Sabedata, necesitamos esta consola que es pirata y necesitamos esta aplicación, Apolo Safe Tool, vale, yo obviamente lo primero, gente, es bastante sencillo, lo primero es ir a nuestra computadora chicos y chicas y tener el Sabedata de vuestro amigo, que os pase en el Sabedata, tenéis que pinchar un pendrive, obviamente en vuestra computadora, preferiblemente que esté formateado pues en FAT32, aquí lo tengo yo, propiedades, FAT32, sistema de archivos, vale, y obviamente dentro tengo uno ya, me lo voy a cargar, vale, fuera, y aquí tengo, justo aquí, el Sabedata de este compañero, que está por aquí por el chat, Martín, un saludo crack, eh, súper importante, pues simplemente pam, lo pasamos aquí, así tal cual como está, vale, y nos quedaremos con este número de aquí, con esto, vale, este ID lo necesitamos, así que lo apuntáis, y nada, sacamos este USB y nos iremos cagando leches a nuestra Play 4, lo primero aquí en nuestra Play 4, obviamente, es ejecutar nuestro Jailbreak, pues nada, el Golgen este ya sabéis vosotros, a veces funciona la primera y a veces no, ya que estoy utilizando ahora mismo, pues el de internet, vale, no tengo justamente la Key esa que visteis, el otro día la tengo medio desconfigurada, así que no voy a utilizarlo, pero es bastante sencillo, eh, para hacer el Sabedata no hay que tener muchas, o sea, no hay que tener un diplomado ni nada por el estilo, vale, nada, sacamos el USB, apretamos este, eh, ok, y listo, ya tenemos el Jailbreak completo, vale, ¿Qué hacemos ahora? Pinchamos el pendrive este de nuestro compañero, vale, pinchamos el USB de Martín Gerardo, que está por aquí por el chat hoy, y nos iremos aquí, vale, a Web Offline Activator, vale, aquí simplemente pues esperáis también un minutito que se ejecute este correctamente, entonces, cuando tengamos esto aquí en pantalla, vale, lo único que tenemos que hacer, como os he mencionado, es coger, yo me lo voy a poner aquí en mi escritorio para verlo, es el Account ID del Sabedata, que os he enseñado en mi computadora, vale, y me pondré esto un poco más grande para poder escribirlo bien, y vamos a cambiarlo, por ejemplo, el de este usuario, vale, vamos a cambiarlo, que es un usuario perdido, y simplemente tenemos que poner exactamente lo mismo del Sabedata, dame un segundo, gente, que lo escribo, listo, le damos a Set Activate, ok, y, uuuh, lo tenemos, vale, ya podemos salir fuera, aquí estamos encima, estamos en el usuario equivocado, es muy importante, ajustes de acceso, no, aquí, vale, muy importante, cambiar de usuario, porque lo hemos hecho en este usuario, vale, en el usuario 1, así que bueno, súper importante, si ya hay un Sabedata aquí metido, lo vamos a borrar, en el disco duro interno, vale, a vosotros seguramente no os pasará, porque no tendréis, más, ¿no?, pero como yo he hecho otros usuarios, pues tengo que ir aquí, eliminar y obviamente cargarme este ocache que estaba por aquí ya, para que no mezclar nada, ¿no?, para que sea más limpio todo, así que bueno, una vez ya nos aseguramos que no hay nada, ahora si nos metemos en Apolo Safe Tool, ahora estamos en el usuario, además, correcto, ya que si tenéis dos o tres usuarios, yo como tengo establecido que entre al usuario mío, justo arranco la consola, pues no me he dado cuenta, que ni siquiera estábamos en el usuario 1, así que ahora sí, USB saves, buena gente, nos vamos aquí, nos vamos a Copy Save Game to HDD, o sea, al disco duro interno, del USB se copiará al disco duro interno, aquí nos pedirá resignar, le decimos que yes, listo, gente, terminó, nos vamos para atrás, vamos para atrás, nos vamos al disco duro interno, HDD saves, entramos aquí dentro y veremos aquí el ocache, así que entramos aquí, y aquí nos vamos donde dice Export Decrypted Save Files, easy, y le damos a vmc0.card, ¿vale?, zasca, listo, lo tenemos, y aquí está la ruta, donde se ha guardado, data, apolo, y 2d21 acaba, ¿vale?, ok, ya podemos ir, obviamente, a nuestra computadora, necesitamos ahora mismo hacer una conexión por FTP, si no sabéis la IP, pues venís aquí, variegolgen, server settings, y enable FTP server, y os dará pues la IP y el puerto, saldrá ahí, simplemente lo cogéis, ¿vale?, así que bueno, estamos aquí, gente, en nuestro escritorio, vamos a abrir filecilla, easy, ¿verdad?, conectamos aquí la consola, en mi caso es esta de aquí, ok, nos vamos a data, nos vamos a polo, y aquí está, ¿vale?, entramos dentro, y el juego creo que era el, este de aquí, el 2199, ¿no?, si no me equivoco, gente, era este de aquí, sí, porque este es el otro que yo hice, por la fecha, ¿veis?, 23, este fuera, ya que veo que Martin Gerardo tiene un title ID diferente al mío, así que bueno, no pasa nada, ¿vale?, ahora, obviamente, necesitamos ir a al repositorio de McAulay, 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 PS2 en Flooder, creo que era aquí, a ver, en Relaisers, y aquí estaría el card, ¿vale?, que sería este de aquí, 10.01, ahora lo descargamos, abrir, bueno, abrir, lo ponemos aquí en el escritorio, y esto es súper importante, le cambiamos el nombre, ¿vale?, ¿vale?, a, bueno, a como está aquí dentro, entramos aquí dentro, como veis, el mismo, pues hacemos, tasca, sobreescribir, sí, ¿vale?, y ya estaría, gente, nos vamos a la consola, buena gente, y esto es súper simple, ¿vale?, volvemos una vez más a polo, y ahora le damos a import, ¿vale?, y obviamente el mismo archivo, vmc0.cart, ¿vale?, y ¡pam!, hemos terminado, ¿vale?, ahora súper importante, tenemos que reiniciar la videoconsola, porque hemos activado lo que es la cuenta de Martín aquí, y si no reiniciamos, si queremos ir a los archivos de datos guardados para copiarlo al USB, nos va a dar un error, ¿vale?, y si reiniciamos, pues no nos dará ningún error, easy, easy peasy, como veis, yo cuando haciendo la consola me lleva automáticamente a este usuario, no es el correcto, así que cambiar de usuario, y este es el usuario que ahora en teoría es Martín, ¿vale?, hola Martín, ¿qué tal?, y ahora sí, gente, ajustes, gestión de datos de guardado, almacenamiento del sistema, y copiar al USB, y ahí tenemos el save data, ¿vale?, ¡pam!, copiar, sobreescribir todo, y ¡sí!, ya está, ya tengo este USB que contiene el save data modificado para este señor, para este buen señor, así que yo aquí ya puedo apagar directamente mi consola, puedo sacar este USB o lo que sea, ¿vale?, y ya está, ya lo pincharé yo sin que lo veáis en mi ordenador, se lo voy a comprimir, y se lo mando para que disfrute de su Play 4, la 10.01, pues metiendo juegos de Play 2, easy. ¡Gracias!